Lugares que no parecen reales y que podrían inspirar películas de ciencia ficción. Son creaciones forjadas por la naturaleza. Son creaciones forjadas por la naturaleza. Son obras del ingenio humano, permaneciendo ocultas durante siglos. Hoy embarcamos en un viaje alucinante por rincones insólitos. Desvelaremos los destinos que hacen nuestro mundo tan mágico e inigualable. Glaciar Bogdanovich, Kazajistán. Las montañas de Almaty son relativamente fáciles de acceder. Pero en invierno pueden ser peligrosas por el mal de altura y las avalanchas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!